Joaquín ¿Para qué me hablas que no te entiendo? Vení para acá ¡Ludo! ¿Qué? ¿Qué me dijiste? No, del Ludo. Estabas jugando al Ludo No me dijiste Ludo vos No me dijiste Ludo Vos me dijiste alguna mala palabra Me apareció una mala palabra Déjame saber mi cuñado ¿Qué tenés con esto de arriba el capó? ¿Qué es esto? Lo que vos me pediste ¿Para qué te pedís yo? ¿No me pediste un bólido? Un bólido, un auto el bólido ¡Habla claro entonces! ¿Para que yo hablo claro y él como habla? Él lo entiende y a mí no Cruza la calle, anda Si, la 9 de julio, anda Cruza tranquila Chau, chau cabrillo